Bajo la iniciativa conjunta de la Junta Parroquial de Santa Cecilia y sus reinas, se está organizando brigadas médicas para llevar atención sanitaria a las zonas más remotas y comunidades dentro de la parroquia. El objetivo principal es garantizar un acceso directo y efectivo a la salud para todos los habitantes, ofreciendo además medicamentos de forma gratuita a aquellos que lo necesiten. Y estamos llegando justamente a territorio, estamos llegando a cada una de las comunidades, el sector norte y el sector sur, con médicos especialistas para poder atender a cada una de las familias, niños, niñas también que hayan problemas con la nutrición infantil también, justamente que es una de las falencias que tiene a nivel nacional según las estadísticas del último censo. Pues así estamos, llegando con servicio gratuito, médicos y medicina y invitamos a cada uno de los ciudadanos, de los dirigentes para que inviten en este día tan especial y llegar con esa medicina, con ese servicio donde más nos necesitan. Expertos en salud serán desplegados en esta parroquia para brindar servicios médicos completamente gratuitos. Las brigadas médicas de salud van a ser en beneficio de toda la población de Santa Cecilia, especialmente en las comunidades. Tenemos varias comunidades que van a ser beneficiarias de estos servicios, como lo es la comunidad Cochapamba, también Domingo d'Agua y demás. Tenemos un horario, un cronograma muy, muy, muy grande que va a abarcar bastante trayectoria. El horario de atención va a ser desde las 9, 9 y media de la mañana hasta horas de la 4, 5 de la tarde, de acuerdo a cómo la situación la amerita y la población lo desee. También estamos ofreciendo bastantes servicios, como no, en beneficio de todos nuestros niños, niñas, adolescentes y adultos mayores. Se va a hacer la entrega de medicamentos gratuitos, también pues la impartición de algunos talleres en distintos temas, especialmente en lo que respecta a la desnutrición infantil. Un diagnóstico, áreas como odontología, que también es un servicio muy importante que tenga que recurrir la gente. Se llevará a cabo un cronograma detallado de las visitas a las comunidades y recintos en todo el territorio, asegurando que ninguna área quede desatendida. Para TVNET Noticias, Viviana Chica.